El grupo de pugilistas nariñenses continúa con la etapa de preparación alistando la presencia en los certámenes selectivos a Juegos Atlánticos Nacionales. Los nuestros tuvieron una brillante participación en el interior de nuestro país en lo que concierne al torneo nacional. Continuamos con el proceso, preparando la selección masculina, femenina, mayores y juvenil, porque a fines de este mes, Campeonato Nacional Andino en Villavicencio, donde iremos con nuestros medallistas a Juegos, y se cruza también a fines de este mes la Copa Internacional Cinturón de Oro, que nos servirá de preparación para el Campeonato del Mundo, donde está en Selección Colombia de Juan Cuenú, para su posterior participación en las Olimpiadas de la Juventud, va a ser en Puerto Viejo Copa Cinturón de Oro. El grupo sureño, con el apoyo del Ente Deportivo Departamental, ha contado con todas las garantías de preparación y presencia en los certámenes internacionales y de nuestro país. Se aspira que nuevamente se meta en la pelea en el máximo certamen deportivo de nuestro país. Sí, yo creo que se está reflejando lo que se ha hecho en los anteriores Juegos, 2012-2015, como lo he manifestado anteriormente. En Tunja, en este Campeonato Nacional Élite, peleamos cinco finales, de las cuales ganamos una, obtuvimos una medalla de plata, B, una medalla de oro con Ricardo Andrés Legarda, cuatro de plata y cuatro de bronce. Es como un reflejo de lo que se viene para Juegos Nacionales, pero estamos apuntando a estar peleando unos dos, tres oros, con buen trabajo, con la ayuda de la Secretaría del Deporte, el señor Gobernador, que está en muy buenos términos con nosotros, sacar adelante y volver a ratificar porque somos la mejor liga en cuanto a rendimiento y medallaría en el Departamento de Nariño. El boxeo es una de las modalidades que más satisfacciones le ha brindado al Departamento de Nariño en los últimos años, teniendo en cuenta las participaciones que ha logrado nuestro departamento a nivel nacional y en la hermana República del Ecuador.